Música Estimados amigos testigos de Geovite Público en General Acabo de encontrar una página web muy interesante del diario Brooklyn Daily Eagle como pueden ver ustedes acá Brooklyn Daily Eagle que está en inglés por supuesto lo pueden ver ustedes en la dirección web arriba para que puedan ustedes mismos convencerse de este artículo que ha sido publicado con fecha 27 de octubre del año 2011 que es justamente hoy día y fíjense ustedes qué es lo que dice este artículo de Brooklyn Daily Eagle ha sido traducido por el traductor de Google por lo que tiene algunos errores en la traducción pero he decidido ponerlo en español puesto que está en inglés para que ustedes más o menos puedan entender lo que dice este artículo de hoy día del Daily Eagle de Brooklyn Brooklyn, ustedes saben donde está la Watchtower de Nueva York y dice lo siguiente el título original bueno está más traducido ahí pero es así acaso la Watchtower se está mudando a Warwick esa es la traducción real acaso la Watchtower se está mudando a Warwick o sea se está mudando de Brooklyn a Warwick la respuesta es no en el corto plazo y acá este artículo del diario Eagle habla pues de que cuáles son los planes que tienen los testigos de Jehová y está diciendo que los medios están interesados en saber si los testigos de Jehová se van a mudar de Columbia Heights de Brooklyn donde se hayan donde se hayan hasta ahora y donde siempre han estado la sociedad Watchtower contesta que no va a ser a corto plazo y dice pues que el enfoque en nuevos negocios en Nueva York y otros medios de comunicación testigos de Jehová tienen propiedades en Brooklyn y que tienen pensado trasladarse trasladar su sede mundial en Warwick, Nueva York pero dice pues el señor Richard Devine quien está a cargo de los bienes inmuebles de la Watchtower dijo que todavía no tienen la aprobación para construir en Warwick, Nueva York porque tienen que entregar un informe de impacto ambiental dentro de un par de semanas para que lo revise la ciudad de Warwick para que acepten permiso la licencia de permiso para construir dice que la ciudad de Warwick tendrá que revisar y aprobar y publicar el permiso para que los testigos de Jehová se puedan mudar ahí y solo entonces podrán construir y ellos creen que esto va a demorar años de acuerdo a lo que dice este testigo de Jehová el señor Devine y dice pues que bueno yo me pregunto pues si va a demorar años no dice que el Armagedón está cerca que estemos alerta pero la Watchtower hace planes a largo plazo pues claro ellos no creen pues que el Armagedón está cerca esos son para los ingenuos pues los que dicen que todavía tienen que esperar años años para que le den la licencia para poder mudarse pero todavía va a ser más adelante todavía a largo plazo pero ya compraron el terreno quiere decir entonces que no están tan este ellos no están tan alertas que el fin va a venir tan pronto y después sigue contando pues como compararon ese terreno en en Warwick que era un terreno que perteneció a la universidad de Tauro Tauro se llama así la universidad y que ellos tienen planeado construir ocho nuevos edificios en un conjunto como un conjunto residencial cuatro edificios existentes dentro de treinta acres en un sitio total de doscientos cincuenta y siete hectáreas imagínense es tremendo es tremendo terreno y la mayoría de los cuales todavía hay que trabajar el terreno porque son bosques y tienen bastante pantano pero hay que invertir plata para secar los terrenos y planean hacer edificios perdón edificios de tres a cuatro pisos con oficinas de ciento noventa y cinco mil pies cuadrados imagínense cuánto dinero tienen estos señores edificios para servicios de ciento treinta y siete mil metros cuadrados con cocina lavandería y funciones de apoyo cuatro o de cinco pisos también edificios estructuras residenciales por un total de cuatrocientos mil metros cuadrados de dos pisos de cien mil metros cuadrados de taller de mantenimiento estacionamiento de tres niveles y otros edificios más pequeños o sea que están haciendo pues un inmenso centro comercial parece que fue un inmenso centro comercial Watchtower Sociedad Anónima es un mall esto es un tremendo mall que van a hacer en Warwick traiéndose edificios esta es la riqueza pues ahí es donde va pues el dinero de los tarados ingenuos que van que dan su donación para estos sinvergüenzas que se están enriqueciendo y haciendo planes a largo plazo pero sin embargo los testigos que van les dicen hermanos estén alertas el tiempo es urgente más urgente que nunca porque en fin está a la vuelta de la esquina pues sí pero ellos están haciendo planes a largo plazo comprando terrenos en Warwick para y están haciendo el trámite para que le den el permiso para construir todo esto que acabo de mencionar acá todo este colosal imperio que quieren hacer acá en Warwick con tremendos complejos residenciales moles talleres de reparación dios mío y dicen que son pobrecitos que por las juntas les alcanza para cubrir sus costos de hacer sus libritos tremendos sinvergüenzas y después sigue contando acá pues que la organización compra otra propiedad y y esto le ha costado otra primera parte de 50 acres en la tierra en taxido en Nueva York en otro lugar afuera de Warwick por tres y medio millones de dólares qué horror claro son terrenos terrenos que son más baratos ¿no? fuera de Nueva York del centro de Nueva York de Manhattan que cuesta mucho menos que comprar pues un terreno de Nueva York mismo en Manhattan ¿no? entonces son terrenos boscosos que después lo trabajan bien para que se pueda construir ahí han comprado pues un terreno inmenso por tres y punto dos millones de dólares y sigue pues acá fíjense lo que dicen acá verdad que da cólera ¿no? se habla pues que los terrenos que va tienen 34 propiedades miren acá dicen los terrenos que va tienen 34 propiedades de total de 3 millones 400 mil metros cuadrados imaginen ustedes y de acuerdo a Richard Devine tiene cuatro plazas de aparcamiento de autos 17 son edificios de vivienda tres edificios se encuentran en zonas de fabricación miren cuántos millones de millones de dólares tienen estos incluyendo el complejo de la sede mundial y 25 y 30 Columbia Heights y la torre de 90 arenas de San es catalogada como un hotel una parte traducido mal debe ser las torres de San Arena algo así y dice que Richard Devine que es el de la Wastra dijo que la sede central es en realidad un complejo de 5 edificios por un total de aproximadamente 700 mil metros cuadrados que horror y dice como Devine ha señalado todos los planes para trasladar su sede Warwick no tienen en cuenta el estado actual del mercado de bienes raíces pero fíjense esa parte que está subrayada con azul fíjense lo que dice estamos utilizando dice esto lo dice Richard Devine el representante de la Wastra de bienes raíces que se encarga de los bienes raíces este testigo dice estamos utilizando todos nuestros edificios dijo y el negocio de la organización continúa y el negocio de la organización continúa caramba y no quiero seguir leyendo porque esto demora más de 15 minutos seguramente y el tiempo lo tengo delimitado pero fíjense todo lo que cuenta yo los invito a que revisen esta página que se llama esta página web es www.brooklynneagle.com pon así www.brooklynneagle.com y después lo que está a la derecha lo pueden ustedes agregar para llegar al diario Eagle de hoy día es la fecha de hoy y sigue contando pues explicando pues todos los millones que tienen la Wastra las inversiones y así dicen que son pobrecitos y tienen la rasudez el cuajo es decir estamos utilizando todos nuestros edificios dijo y el negocio de la organización continúa usted venga acá dos cosas que la Wastra no tiene pues en mente nada del Armagedón venidero a corto plazo puesto que siguen creciendo invirtiendo para largo plazo porque ellos saben que este es un cuento de que el Armagedón está cerca que hay que estar alerta que está a la vuelta de la esquina esa es la historia de siempre para asustar a los tarados para que sigan predicando como locos y trayendo más platita a la organización con sus donativos entre comillas voluntarios y de los aportes que dan en el servicio del campo la gente que los los escucha y le dan su propina pero fíjense ustedes como tienen tanto dinero y es por eso que están metidos en hedge funds para que los asesore como tener más rentabilidad de la liquidez que ellos tienen en los bancos y obviamente como el dinero se está devaluando prefieren construir bienes raíces que es lo único que podría proteger es un poco de la inflación o la devaluación entonces mejor es comprar bienes inmuebles después y construir y seguir construyendo para invertir sus cuantiosas inmensas sus inmensos excedentes de millones de dólares que tienen en los bancos porque la religión resulta siendo un gran negocio para no solo para los títulos sino para todas las religiones que existen hoy en día que van cada día se crean nuevas iglesias evangélicas nuevas iglesias denominacionales porque es el mejor negocio porque no se invierte nada solamente se venden esperanzas expectativas a gente que está buscando a Dios y le sacan su diezmo le sacan sus donativos voluntarios y todos hacen plata y se hacen ricos pero ahí dice pues el mismo señor Richard Devine dice estamos utilizando todos nuestros recursos y todos nuestros edificios dijo y el negocio y el negocio de la organización continúa que asco realmente y esta es la organización de Jehová y no hay que echar la culpa de la religión de Jehová este es el reflejo de los que son también las demás religiones evangélicas los adventistas todas las religiones mormonas etcétera etcétera que lo que buscan es usar la palabra de Dios para enriquecerse esta es la realidad en la religión resulta ser un gran negocio amigos y esto es para que ustedes lo revisen este es el día de hoy día fresquito del diario Brooklyn Eagle por favor revisen esto para que donde ustedes podrán ver pues lo que la sociedad tiene planeado y se nota que no es un plan a corto plazo sino es a largo plazo dice años para que nos den nuestro permiso para empezar a construir o sea pues mientras a un lado predican que el fin está cerca que hay que estar atentos alerta ellos están alertas al futuro para seguir invirtiendo y comprando más bienes raíces que son así son pues una cosa es para el público para los seguidores y una cosa es para ellos una cosa es para los idiotas que están ahí que creen que el fin está cerca y los asustan para que trabajen como unos idiotas gratuitamente en el servicio del campo para ellos enriquecerse y estas son evidencias que más podemos mostrar de estas pruebas del diario prestigioso el Brooklyn Eagle revísenlo por favor desde fecha 27 de octubre del 2011 donde acá se hace un reporte de lo que la Wastraber tiene pensado comprar lo que tiene actualmente todos los plan todos los el plan que tiene de construir un gran mall y un complejo de edificios ahí en Warwick y también en esta parte que está en Nueva York que es que hemos visto hace un rato y en otra parte de Nueva York y acá más abajo se dice lo siguiente pues dice Richard Devine que en los meses de agosto y septiembre diario Eagle reportó que ocho edificios de la Watchtower reportó que ocho edificios de la Watchtower todos residenciales tres de ellos están manejados por la inmobiliaria Macy por un total de 18.45 millones de dólares eso lo maneja solamente esta inmobiliaria para que pueda vender eso y esa inversión en bienes raíces yo me pregunto ¿desde cuándo la Watchtower está metida en negocios de bienes raíces para especular para comprar edificios y venderlos y ganar plata? esa es la inversión de Jehová ese es el dinero que va para la obra mundial para estar especulando en bienes raíces este es igualito que estar especulando en bolsa uno compra acciones a un valor para venderlo más caro y ganar algo bueno acá en vez de comprar acciones compran edificios pues los remodelan y pues ganan el doble triple que se yo y ahí dice quien nos está manejando la inmobiliaria Macy que incluye estas tres propiedades están en la 50 Orange Street otra en 883 Columbia Heights otra en la 161 de Columbia Heights son las tres y dice que otras cinco propiedades de la Wall Street están manejadas por el grupo Coran de Corcoran Group que también totaliza 18.8 millones de dólares que incluye las calles las propiedades en la 34 Orange Street la 67 Remsen Street la 76 y 105 Willow Street y la 165 Columbia Heights fíjese todas las propiedades que tiene la Watch Tower en este momento que están siendo manejadas por estas dos inmobiliarias esto no son mentiras esto son evidencias aquí se está explicando pues quienes son las entonces yo me pregunto es cierto pues que la Watch Tower es una región una región pobre que por la justa le alcanza para cubrir sus costos para imprimir su libro aquí vemos pues que tienen dinero las raudales que no saben qué hacer con él que todo ese excedente de millones de dólares que reciben de los tontos útiles que sirven a la organización como miembros porque son tontos útiles y acá lo mostramos que esta organización no es nada de la noción de Jehová yo no me imagino a Jesucristo y a sus discípulos estar sangrando a sus seguidores para comprar bienes raíces por todo Jerusalén bueno amigos esto es lo que quería mostrarles para que ustedes saquen sus conclusiones por favor revisen ustedes esto